. Cuenta mi madre que con cuatro años, esto es verídico, le dije una frase que todos conocéis. Mamá, quiero ser artista. Años más tarde me preguntó, ¿y qué clase de artista quieres ser? Y lo tenía muy claro. Le dije, yo quiero ser como Concha Velasco, porque ella canta, ella actúa, ella presenta, ella lo hace todo. Y a mí también me gusta hacerlo todo. Gracias. Años más tarde, con 20 años, mi representante me llamó para decirme que tenía un casting para una producción de teatro con Concha Velasco. Me presenté al casting y allí estaba ella para recibirme con su enorme sonrisa. Y me eligió. Así que me subí a las tablas por primera vez en esta profesión de su mano. Os podéis imaginar el inmenso honor que es para mí estar aquí esta noche para presentar el homenaje que los premios Forqué le brindan a una de nuestras actrices más queridas. Concha siempre quiso ser artista, lo tuvo siempre muy claro. Ella quería ver teatros llenos, salas de cine llenas y familias agolpadas en el televisor cuando ella iba a salir. Y lo consiguió, lo consiguió a lo grande, pero consiguió para mí algo mucho más importante, que es una especie de eternidad. porque hizo suya una frase que va a seguir sonando a lo largo de todos los tiempos. Cada vez que un niño o una niña le digan a su madre mamá, yo quiero ser artista. Concha nos ha dejado, pero se queda para siempre en nuestros corazones porque para nosotros, Concha, para todos tus compañeros y para todo tu público siempre, siempre, siempre serás la única, inigualable y eterna chica Yeye. No te quieres enterar que te quiero de verdad Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré Yeye, yeye, que te quiero de verdad Y vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré Yeye, yeye, porque no te quiero ver Yeye, yeye, yeye Porque tú no haces caso ni te apriadas de mi pobre corazón Buscate una chica, una chica Yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés El pelo alborotado y las medias mejor Una chica Yeye, una chica Yeye que te comprenda como yo No te quieres enterar Yeye, yeye, que te quiero de verdad Yeye, yeye, yeye Y vendrás a pedirme y a rodarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica, Yeye Que sea tu chica Yeye Yeye, yeye, yeye Buscate una chica, una chica Yeye Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés El pelo al corotado y las medias del color Una chica yeye, una chica yeye Que te comprenda como yo No te quieres entera Que te quiero de verdad Y vendrás a pedirme y a rogarme Y vendrás como siempre a suplicarme Que sea tu chica, tu chica yeye Que sea tu chica, yeye Que sea tu chica, tu chica, yeye Que sea tu chica, yeye Quiero superar, quiero superar, quiero superar, quiero superar, quiero superar